unas diapositivas que hemos preparado para el día de hoy. Y, a ver... Ahí ya se puede visualizar, ¿verdad? Así es, doctor, se puede visualizar todo. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre la esencia, la función jurídica del registro de predios, quisiéramos hacer una pequeña diferencia o poder nombrar cuáles son los sistemas registrales en el mundo para poder identificar cuáles son las características y poder identificar algunas semejanzas o diferencias con algunos sistemas registrales de otros países, ¿no? En principio, podemos clasificar los sistemas registrales por los efectos de la inscripción. Tenemos a los sistemas constitutivos de derecho y los sistemas declarativos. Esto ya lo vamos a hablar ahorita un poquito. Luego vamos a hablar de que existe también sistemas registrales por la presunción de exactitud, ¿no? Hay algunos sistemas que tienen una presunción relativa de conocimiento, hay otros que tienen una presunción absoluta. Y, a partir de eso, también nace una legitimación y la fe pública registral que es recogido por algunos sistemas, como es el caso del sistema peruano, el sistema registral peruano, le da mucha importancia a la fe pública registral y básicamente podríamos indicar que es el sustento o el pilar del sistema registral peruano la fe pública registral, ¿no? Es uno de los aspectos más resaltantes y más relevantes, ¿no? También se clasifican por la obligatoriedad de la inscripción. Hay algunos países en donde la inscripción registral es obligatoria, ¿no? Y en nuestro país, como ya lo veremos, la inscripción registral es voluntaria, es facultativa. Nadie te obliga a realizar la inscripción, ¿no? Y respecto a los sistemas registrales por la organización del folio, tenemos a los sistemas de folio real y a los sistemas de folio personal. Los sistemas registrales también se diferencian por la forma en cómo se extienden sus inscripciones, ¿no? Hay unos sistemas que solamente realizan una transcripción literal del acto celebrado, como sucede, por ejemplo, en el caso del registro francés. Sin embargo, en el sistema peruano nosotros vamos a encontrar que la extensión del asiento de inscripción se va a realizar a través de un resumen de los aspectos más importantes y relevantes que son de relevancia para los terceros. Entonces, ese resumen, ese extracto va a ser producto de una calificación rigurosa que se haga en sede registral y se va a consignar los aspectos más relevantes sean de interés de ser las personas, ¿no? También existe la forma de extensión transcripción, como ya le indiqué, que es, por ejemplo, el registro de Francia, ¿no? Bien. Habíamos hablado que se clasificaban los sistemas registrales por los efectos de la inscripción en sistemas declarativos y en sistemas constitutivos. Los sistemas declarativos, básicamente, vamos a reconocerlos cuando el contrato o la contratación inmobiliaria que se ha desarrollado tiene ya plenos efectos legales antes del ingreso al registro público. ¿no? Esto quiere quiere decir que este el registro no no es un requisito esencial o llamémoslo un requisito de validez para que un acto jurídico sea considerado concluido, ¿no? Puede que en otros países sí es obligatoria la inscripción y a partir de la inscripción recién nace el derecho de propiedad. Entonces, en este en este sistema declarativo simplemente se va a contar ya con un título solo con la sola obligación de la transferencia o con un contrato privado o con algún contrato de una escritura pública, por ejemplo. Ahí, en ese caso, ya decimos que el contrato ya se ha formalizado. en los sistemas constitutivos en este sistema sí constituye un requisito indispensable para que tenga dar la transferencia o la constitución de un derecho real. Entonces, con esta inscripción recién se va a perfeccionar el acto jurídico. Si es que no existe inscripción registral, el acto jurídico no tiene validez. Entonces, hay que hacer aquí también una diferencia entre un sistema constitutivo y obligatorio, porque son aspectos distintos. La obligatoriedad está referido que el Estado impone como su mismo nombre indica, la obligación de inscribir las transferencias que tú realices. y el derecho constitutivo, el sistema constitutivo está referido a los efectos que se obtiene a partir de la inscripción. Inclusive, existir sistemas que no siendo obligatorios son constitutivos, ¿no? Como en el sistema alemán, el sistema alemán es un derecho constitutivo pero no es obligatorio. entonces, el registro que sí es obligatorio es el sistema francés. En el sistema francés sí encontramos la obligatoriedad de la inscripción. Entonces, ya hemos hecho una diferencia entre un sistema declarativo y un sistema constitutivo. Ahora vamos a ver, analizar cómo es el sistema registral peruano, si es un sistema declarativo, si es un sistema constitutivo, cuáles son las características fundamentales de nuestro sistema registral. Bien, este sistema es básicamente una copia del sistema español, ¿no? Este, lógicamente por las realidades jurídicas o sociales, los efectos son distintos, ¿no? Ya que, por ejemplo, en España existe un catastro muy fuerte con mucho sustento gráfico, sin embargo, aquí en Perú podemos decir que ese es el talón de Aquiles del registro, probablemente porque existen muchas inscripciones muy antiguas que ingresaron al registro sin base gráfica con documentos meramente esquemáticos, documentos técnicos meramente esquemáticos que no han permitido el registro forme su propio catastro, Tal es así que en el Perú el registro público no es un ente generador de catastro, ¿no? Simplemente el registro forma su propio catastro interno, llamémoslo así, a partir de las presentaciones de las bases gráficas que ingresan los usuarios con algún acto crítico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que podría existir si bien es cierto seguimos el camino de España, existe esta brecha de diferencia por temas jurídicos, sociales, culturales y todo eso, ¿no? Nuestro sistema peruano es un registro declarativo, es decir, que si yo celebro una compra-venta con un contrato privado, o celebro una escritura pública y no lo llevo al registro, como comprador yo ya soy dueño, nadie me puede decir que no soy dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrato ya se ha perfeccionado con la escritura pública, con el contrato privado, ¿no? Ese es un registro declarativo, ¿no? Entonces, ¿por qué la inscripción no te da, no te da, no es un requisito de validez del acto, ¿no? Sin embargo, nuestro sistema es por excepción constitutivo, ¿no? Es un sistema declarativo, pero por excepción constitutivo. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, en el caso de las hipotecas, el sistema registral es constitutivo en nuestro sistema registral peruano, porque si es que no llega a inscribirse en la hipoteca, no tendría validez. Solo con la inscripción nace la hipoteca, igual sucede con el caso de las constituciones de las personas jurídicas, ¿no? La inscripción del patrimonio familiar que también se ha establecido para que tenga validez dicho patrimonio familiar tiene que estar registrado. Ahora, en la doctrina se ha escuchado mucho muchas críticas respecto a la definición del sistema declarativo, si el sistema peruano pertenece o no a un sistema declarativo. Había un autor que indicaba que más bien el sistema peruano en vez de declarativo es un registro consolidante. Y eso tiene mucho sentido, porque si bien es cierto el registro inscribe un acto jurídico, si bien es cierto no nace el acto jurídico a partir de la inscripción, pero sí te otorga algo muy importante, que es la publicidad registral. Y esta publicidad registral evidentemente va a otorgar varios elementos que van a dotar de cierta relevancia e importancia en los tiempos actuales a la inscripción registral. Lo principal es la misma esencia del registro, que es dotar de seguridad jurídica a aquellas personas que contratan y confían en el registro realizando la inscripción del acto jurídico que han celebrado. Entonces, con esta inscripción no solamente publicitas el acto jurídico, sino que también dotas de una seguridad jurídica. Como todavía sabemos, existen muchos los principios registrales, como el principio de legitimación, la presunción de validez, la fe pública registral también, dotando aquel tercero que adquiere de buena fe, una protección jurídica. Y precisamente por este efecto adicional que se da con la inscripción. O sea, no solamente es cuestión de publicidad, sino también es el efecto jurídico que te dan a partir de esa inscripción. La inscripción en el sistema registral peruano es una inscripción facultativa. Bueno, eso ya lo sabemos, nadie te obliga a realizar la inscripción, no opta por inscribirlo, pero básicamente nosotros sabemos que ya un acto jurídico es válido si tú firmaste tu escritura pública, tu contrato privado, pero tenemos que analizar también el contexto actual, los tiempos actuales, la sociedad en la que nos encontramos. ¿Podemos estar tranquilos si nosotros celebramos un contrato de escritura pública y yo no inscribo mi propiedad? Existen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas graves en realidad a partir de la clandestinidad, llámese así, de aquellos contratos que no llegan al registro, es decir, de aquellas personas que se llevan contratos pero no lo inscriben. ¿Qué problema se les ocurre ahora que puede suceder? La principal, ¿no? El tema de la doble venta. Si tú no inscribes tu derecho, va a seguir apareciendo un titular registral anterior, puede realizar actos jurídicos ya que la información que brinda el registro público es una información que se presume válida, ¿no? Una información que se presume válida de jure, no se admite prueba en contrario. Nadie puede decir que yo desconocía que el registro solicitaba a un titular porque existe esa presunción de validez de conocimiento que es básicamente como un conocimiento equivale a un conocimiento efectivo, ¿no? Entonces justamente lo que les indicaba, ¿no? La presunción de validez del asiento registral también es un aspecto muy importante. Por lo que está registrado se presume que es válido mientras que no se lógicamente se rectifique por algún error que haya se haya cometido en la inscripción o que no se haya declarado judicialmente su invalidez, ¿no? Porque judicialmente sí se puede declarar la invalidez de un asiento registral. El sistema peruano también pasa por una calificación rigurosa que se hace en primera instancia por parte del registrador, ¿no? También va a tener que hacer una evaluación a partir de los obstáculos que emanan en la partida registral, ¿no? A partir de la información que cuente la partida registral. Eso va a ser el aspecto básico y esencial que va a tener en cuenta el registrador a la hora de calificar. Ver la compatibilidad del acto que se presenta con la información que ya cuenta en la partida registral. También va a realizar la evaluación de la capacidad de los otorgantes, si es que existe, la persona que ha actuado en representación tiene tal poder, los obstáculos del registro, la validez del acto jurídico celebrado y todos esos aspectos que convierten en su conjunto una evaluación rigurosa por parte del registrador. Cuenta con principios registrales también, ¿no? Estos principios registrales están recogidos en el Código Civil y el Código Civil es una norma sustantiva, ¿cierto? A veces he escuchado muchos abogados decir que, bueno, las normas registrales son reglamentarias, por lo tanto, una norma con rango legal es muy superior al reglamento registral, pero mucho cuidado con eso que se está diciendo. Recordemos que el título preliminar del reglamento general de los registros públicos se sustenta en el Código Civil, en el libro de registros públicos, donde están regulados los principios registrales. Es una norma sustantiva también, entonces, todo el procedimiento registral gira en torno a los principios registrales. Como les repito, están recogidos en el Código Civil. O sea, no nos equivoquemos ahí cuando se dice todas las normas registrales son de carácter reglamentario, más no el rango legal. Ahí hay que tener un poco de cuidado cuando se diga eso, porque en los principios registrales se sustenta todo el procedimiento registrales y los principios están recogidos en el Código Civil. Existe la protección del tercero de buena fe, si una persona ha adquirido de buena fe a título oneroso y luego se establece que existe un vicio, una anulidad en una transferencia anterior, ese tercero, haber contratado con buena fe y sobre todo haber contratado en base a la fe del registro la información publicitada en el registro, entonces la norma peruana, nuestra norma, protege a ese tercero adquiriente. Imagínese si no existiera esa protección, habría seguridad jurídica cuando alguien vaya a realizar alguna transferencia de algún bien inmueble, algún vehículo, estaríamos esperando que nos digan vamos a ver si el registro informa lo correcto, no, entonces al existir esta información, al tener esa certeza jurídica de conocimiento absoluto a través de una presunción legal, entonces se va a dotar de cierta seguridad y por lo tanto el tercero registrado se va a ver protegido también por la misma norma, entonces eso es lo relevante, lo central del sistema registral peruano, la protección al tercero de buena fe, hay muchos países que no cuentan con esta protección del tercero de buena fe, por ejemplo en el registro francés no existe el tercero de buena fe registral, existen otros mecanismos, no quiero decir que el sistema peruano sea mejor, sino que otros países tienen otros mecanismos como proteger su seguridad jurídica, por ejemplo en Francia, el caso que les comentaba es un sistema de seguros, no existe un tercero de fe registral, pero aquella persona que se vea defraudada por una información inadecuada o incorrecta del registro, entonces van a empezar a hallar ahí los seguros, porque con la inscripción también se va a pagar un seguro, en esos casos van van a cubrir cualquier perjuicio que pueda resultar a partir de una información errada del registro, no es un sistema distinto, el peruano es lo que ya les había comentado, sustentado en la fe pública registral y la protección al tercero, ¿no? Bien, nuestro sistema peruano ha dotado de cierta seguridad como procedimiento administrativo, recordemos que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo especial y de naturaleza no contenciosa, ¿no? Donde existen dos instancias registrales, a nivel administrativo vamos a encontrar a la primera instancia que es lógicamente la labor calificadora que realiza el registrador público y la segunda instancia es un órgano colegiado, ¿no? Que es este denominado tribunal registral está conformado cada uno por tres miembros, ¿no? Cada colegiado está conformado por tres miembros, tenemos actualmente a nivel nacional cuatro salas registrales, una en la ciudad de Trujillo, una en Arequipa y dos en Lima. Son la segunda instancia del procedimiento registral. Si alguien no está de acuerdo con lo que el registrador ha señalado, ha calificado y siente que la observación o la cacha que ha recibido no se sustenta en derecho, puede recurrir a la segunda instancia para que sea revisado por este órgano colegiado, ¿no? Como ya les había explicado, nuestro ordenamiento civil se encuentra una amplia variedad de situaciones, por ejemplo, la hipoteca, que es algo distinto a nuestro sistema que es declarativo en la sección, en este caso es constitutivo, la transferencia de propiedad es declarativa, el arrendamiento también es declarativo, la constitución de las personas jurídicas es constitutivo, al igual que el patrimonio familiar, como ya les había indicado hace unos momentos, y estos aspectos son los más relevantes y los más importantes respecto al sistema registral peruano. Este, bien, ahora vamos a entrar un poquito ya hablar sobre la función registral y el registro de predios, ¿no? Ya hemos podido hacer unas pequeñas diferencias, una pequeña introducción para poder comprender cuál es la función del registro. Ya sabemos cómo funciona nuestro sistema registral, ahora veamos cómo funciona el registro de predios en nuestro sistema peruano. El registro pues es un instrumento de publicidad garantía, ¿no? Que juega un rol muy importante en las dos etapas del fenómeno de circulación de la riqueza, ¿no? Antes de la adquisición de un bien y luego de la adquisición. ¿Cómo funciona el registro de predios antes de la adquisición de un bien? Evidentemente, cuando una persona va a realizar una compra de un inmueble, lo primero que va a hacer es revisar cuál es la situación de dicho inmueble en el registro público, ¿no? Y para ello se va a tener agenciar sus certificados literales de la propiedad inmueble para ver cuáles son los asientos que han sido inscritos en la partida registral donde está registrado dicho bien, ¿no? Entonces, aquella persona va a conocer si es que en efecto la persona que dice ser propietario y le quiere vender el inmueble es el verdadero titular registral va a poder conocer si es que el inmueble que va a adquirir tiene alguna hipoteca, alguna carga, algún gravamen que restrinja el derecho de propiedad. Entonces, en este caso, antes de la adquisición del bien, el registro juega un rol fundamental. Entonces, este, pero también juega un rol fundamental después de la inscripción y después de la adquisición porque una vez comprado, evidentemente, ya habiendo revisado cuáles son las características del bien, habiendo recurrido al registro público para eso, también va a tener un efecto muy importante porque a partir de la inscripción registral, a partir de la inscripción registral se va a dotar de una seguridad jurídica aquella persona que ha adquirido la propiedad. Va a contar con una protección legal a partir de los efectos de la inscripción registral. Si ingresa al registro como titular, evidentemente, esa información va a ser oponible a todos, no a unas cuantas personas, no a alguna persona que quiera informar a esa persona titular que es propietario, sino para todos, para todos los peruanos, porque existe esa presunción de conocimiento absoluto del contenido del asiento registral. Entonces, registralmente y legalmente, una vez inscrito el derecho en propiedad, con esta presunción legal, todos van a conocer que esa persona es titular. Por lo tanto, se va a dotar de esa seguridad jurídica a partir de la inscripción y, por lo tanto, juega un rol importante tanto antes de la adquisición del bien como luego de la adquisición. también existe una función primaria del registro. ¿Cuál es la función primaria? La configuración de una prueba de propiedad. Evidentemente, nos hacemos la pregunta ¿quién es el propietario de un bien? Nosotros tenemos que en principio recurrir al registro público porque nos va a brindar una información pidedigna, con validez legal. La inscripción registral representa una prueba de propiedad. ahora, me podrían decir pero, claro, la inscripción registral representa la prueba de la vida pero, hace rato nos ha comentado que nuestro sistema registral es un sistema declarativo, ¿no? Es decir, que no se requiere de la inscripción registral para que el acto jurídico tenga validez. ¿Cómo es eso? A ver, si no se requiere inscripción registral para que tenga validez, entonces, ¿por qué es tan importante esta inscripción? Bueno, una respuesta clara nos podría brindar el artículo 949 del Código Civil y el artículo 1135. El artículo 949 está básicamente relacionado al sistema declarativo, ¿no? La sola obligación de enajenar un inmueble determinado es el creador propietario de él, salvo disposición legal diferente o en contraria. Eso quiere decir, como les estaba diciendo, que la inscripción registral no es un requisito de validez. El sitio otorga algo vital, que es la seguridad jurídica. entonces, como función primaria configura una prueba de propiedad muy relevante precisamente por lo que sucede con la concurrencia de acreedores que está regulado en el artículo 1135 del Código Civil. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, la inscripción no es obligatoria, la inscripción de una transferencia de propiedad no es constitutiva de derechos, no, protocla una preferencia respecto a aquellas transferencias en un eventual caso de concurrencia de acreedores, otorga una preferencia a aquel título que se encuentra registrado. Esa es la vital importancia de la inscripción del registro de esta vamos escuchando una interferencia creo, vamos a esperar que... Creo que a ver si se puede silenciar de repente hay alguien que está con interferencia. Sí, la participante Elsa está... Elsa Gómez Gutiérrez por favor mantenga apagado su audio hasta que lo enciende y apaga constantemente por favor manténgalo desactivado su micrófono. ¿Cómo lo desactivo el micrófono? Desactivar audio es que ella lo está desactivando. Ya. Ya doctor puede continuar. Ya, perfecto. Continuamos. Entonces le decía que con la evaluación del artículo 1135 de la concurrencia de acreedores vamos a determinar la verdadera relevancia de la inscripción del registro de las transferencias en el registro de créditos. Porque una eventual concurrencia de acreedores es decir poniendo un ejemplo claro si dos personas han adquirido el mismo bien se va a preferir la persona que inscriba primero va a tener mejor derecho de propiedad aquella persona que inscriba primero así sea el caso que la persona que no inscribió tenga un título más antiguo eso no importa porque la norma establece en la concurrencia de acreedores de bien inmueble se va a preferir aquella persona que cuente con un título inscrito o el primero que inscriba su derecho entonces eso es lo que se debe evaluar a la hora de la configuración de prueba de propiedad como función primaria del registro ¿qué títulos puede exhibir el propietario como prueba eficaz? a ver son varias pruebas que puede mostrar el propietario como prueba eficaz si tú tienes un contrato privado es una prueba de propiedad si tienes una escritura pública de compra-venta es una prueba de la propiedad ¿cuál será la prueba de propiedad más eficaz la inscripción registral ¿no es cierto? la inscripción registral porque existe una presunción absoluta de conocimiento ¿no? entonces el derecho inscrito la propiedad inscrita representa una prueba más eficaz que cualquier otro documento que se pueda presentar a la hora de la acreditación del derecho de propiedad a ver este se puede evidenciar también a partir de las partidas registrales que otros derechos concurren con el propietario respecto del mismo bien en el mismo bien puede existir varios derechos inscritos así que vamos a continuar seguimos con la base objetiva del registro de predios y encontramos este al principio de especialidad este principio que bien es conocido como principio de determinación es el único principio que no está recogido en el código civil no está recogido en el código civil pero sí en el reglamento general de los registros públicos ¿no? ¿por qué no está recogido en el código civil? todos los demás principios si lo están pero en este caso de repente es por ser un principio muy técnico referido básicamente a la forma de llevar los registros ¿no? ya que ha sido este principio ha nacido justamente para dar claridad al registro ¿no? para regular la forma más adecuada para llevar el registro ¿no? tenemos dos sistemas conocidos el sistema de folio real y el sistema de folio personal en el registro de propiedad inmueble está regido por el principio de folio real es decir que por cada inmueble se abrirá un folio en el que se extenderá todas las inscripciones que correspondan ¿qué quiere decir esto? esto significa básicamente que no van a existir dos partidas registrales para un mismo inmueble se va a realizar una primera inscripción de dominio básicamente va a ser como una el nacimiento del medio en el registro y en esa misma partida en esa misma partida se van a inscribir todos los actos posteriores si hay 20 transferencias 30 transferencias todas las transferencias van a estar inscritas en la misma partida ya entonces este claro lo que puede suceder a veces es que el predio tenga una variación respecto a las áreas o este tenga alguna subdivisión independización que lógicamente va a dar lugar a creaciones de nuevas partidas pero si el predio se mantiene tal cual sin variación en su área no existe modificación de área va a mantener la misma partida hasta el final los actos inscripciones transferencias embargos gravámenes hipotecas todas se van a registrar en la misma partida registral y eso básicamente es el sistema de folio de folio real que recoge nuestro sistema registral peruano bien ahora hablemos un poco de la de la identificación del predio de la descripción del predio bien la identificación del titular pues lógicamente que tiene que ir de la mano con la identificación del predio no solamente aquí lo que tenemos que saber es quién es el titular de un predio sino que lo que interesa saber es cuáles son las características del inmueble del predio que se encuentra registrado los elementos de la descripción del predio son el área de los linderos y las medidas perimétricas el área es el espacio de tierra comprendido dentro de un perímetro y entre ciertos límites básicamente es la delimitación y los linderos son los confines o límites colindantes de una finca con otra cuya descripción el título hace precisamente que se delimite una línea poligonal que encierra la superficie del terreno básicamente los linderos van a encerrar al área van a encerrar al área las medidas perimétricas son la expresión numérica de los linderos se determinan sobre la base de la unidad de medida que consta en metros lineales a veces se preguntaban pero estos elementos de descripción del predio cuál es el elemento más importante el área o los linderos la respuesta más rápida es bueno más importante es el área porque si está mal el área lógicamente ya está está informando de una manera errada de una manera equivocada pero en realidad lo que más importa en este caso son los linderos porque la sumatoria de los linderos o básicamente los linderos van a enmarcar el área la sumatoria de esos linderos con las medidas perimétricas van a dar como resultado el área inclusive hay muchas rectificaciones en el registro de predios que se se hacen respecto del área inscrita que ha habido existido una una sumatoria equivocada en el registro se le llama rectificación de área por error de cálculo y básicamente lo que se realiza ahí son los linderos y las medidas perimétricas esta revisión de los linderos y medidas perimétricas se hace la sumatoria si arroja un área distinta a la que está registrado evidentemente se puede hacer una rectificación de área ¿no? se puede hacer una rectificación de área corrigiendo la que obraba inscrito por un erróneo cálculo que se había hecho ¿no? una rectificación de área por error de cálculo estas descripciones de los predios en el registro representa un verdadero dolor de cabeza debido a que la información que obra en el registro de muchísimos predios respecto a la información técnica información gráfica es una información errada ¿por qué? porque muchísimas inscripciones se han realizado desde tiempos inmemoriales desde tiempos en donde no se usaba planos para ingresar una propiedad o desde tiempos en que los planos que tenían eran planos meramente esquemáticos ¿no? actualmente todos sabemos que ya existe las coordenadas UTM los planos georreferenciados o las distancias de los vértices a la esquina puede delimitar y proporcionar una ubicación exacta y real de los inmuebles pero antes no era así como muchísimos predios vienen de tiempos inmemoriales es que existe mucha inexactitud registral a la hora de revisar cuáles las áreas correctas o las medidas correctas de los predios entonces eso es lo que lo que se debe tener en cuenta también que si bien es cierto la descripción del predio representa un aspecto muy importante pero no necesariamente el registro público actualmente publicita una una información correcta y o adecuada ¿no? lógicamente que todos los los ingresos todas las presentaciones inscripciones o inscripciones y matriculaciones que se dan en tiempos actuales ya se realizan con los planos adecuados con coordenadas UTM entonces ya se están inscribiendo con una información que permita ubicar espacialmente al inmueble en una base gráfica ¿no? antes evidentemente que no se puede por eso es que existe mucho actualmente el tema de las duplicidades de partida no sé si ustedes han visto alguna vez han escuchado y alguien podría decir pero bueno si existe el principio de folio real un predio puede todas las inscripciones de un predio se registran en una sola partida ¿por qué yo me he enterado que existe más de una partida para un predio? bueno eso es cierto existe a veces más de una partida para un predio pero no es porque sea algo natural básicamente eso es un error que debe ser corregido por el registro ¿no? y esto se da que puede realizar esta corrección básicamente con aquellos procedimientos que han sido establecidos para tales fines ¿no? por ejemplo el procedimiento de cierre de partida por duplicidad pueden haber algunos procedimientos más sencillos que otros ¿cuándo sería más sencillo? cuando existen partidas compatibles ¿no? es decir se ha generado doble partida registral a partir por ejemplo de un mismo instrumento público y no hay mucho que revisar ¿no? porque básicamente son partidas compatibles pero se dan muchísimos casos en los que las partidas registrales son incompatibles entonces hay que hacer este procedimiento en donde aquella persona que se puede verse afectada también se puede oponer al trámite administrativo registral hecho que determinará la conclusión de dicho procedimiento y tendrá que ser remitido al órgano jurisdiccional a que este sea quien evalúe este quien tiene en este caso el mejor derecho de propiedad porque al existir una oposición transforma este procedimiento inicialmente no contencioso en un procedimiento contencioso ya no sería de competencia de los registros públicos entonces esto es lo que se debe tener en cuenta respecto a las inexactitudes de registrar el que existe y a la descripción a la descripción de los previos seguimos en cuanto a la evaluación de de la base objetiva del registro ya se puede inferir cuál es la base objetiva del registro del registro ¿cuál es la base objetiva? el predio la finca esa es la base objetiva sobre el predio gira todos los derechos las inscripciones que se realizan en él las afectaciones las singularidades las cargas de lavámenes que pueden existir bien continuando con la base objetiva que es el predio hablemos un poco sobre sobre la inmatriculación bien en el artículo veinte dieciocho del código civil ha establecido que para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de cinco años o en su defecto títulos supletorios lo que se busca con esto es que aquella persona que cuente con un instrumento público al menos haya asegurado el tiempo de una posesión pacífica para aquellos casos en que se realiza una prescripción adquisitiva o títulos supletorios se busca proteger que exista antes una posesión por un tiempo de cinco años en este caso un título que exista un título o una antigüedad de cinco años pero en este caso evidentemente si tú si tú adquieres si tú adquieres una propiedad por escritura pública y ese predio no está inmatriculado no está inscrito en el registro público no necesariamente tú tienes que esperar los cinco años para ir al registro lo que tú puedes hacer en este caso es ver la suma de plazo profesorio y ver si la persona que te vendió a ti el inmueble cuenta seguramente con un instrumento público ver si es que esa persona si tiene esos cinco años o tiene de repente esos cuatro para que tú sumes al plazo profesorio y sumado las dos escrituras ven los cinco años no tienes que esperar cinco años tienes que contar con instrumentos públicos que acrediten cinco años de antigüedad cinco años de antigüedad evidentemente han existen también algunas excepciones en que en que no se requiere estos cinco años ¿no? y básicamente son aquellos casos de existe una sentencia existe una prescripción adquisitiva de dominio existe un título supletorio o existe una resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio privado del estado evidentemente aquí en este caso no se va a esperar los cinco años porque en el último que indiqué respecto a los bienes públicos de dominio privado del estado existe un interés superior que es el interés del estado de bienes estatales los intereses de los privados y se tiene que cumplir con estos cinco años como requisito esencial para poder matricular un inmueble pero no solamente no solamente es el paso de los cinco años sino que también hay que acreditar documentación técnica hay que acreditar con documentación técnica que el inmueble que se pretende inscribir no tenga ningún antecedente registral porque no funciona aquí en este caso si yo adquiero una propiedad y sé porque el mismo vendedor me lo ha informado o yo he realizado una búsqueda catastral para poder determinar que el inmueble no esté inscrito además de contar con instrumentos públicos que con cinco años voy a tener que presentar documentación técnica que permita dibujar gráficamente al predio en la base gráfica del registro y que el registro me pueda decir si en efecto este inmueble no se encuentra inscrito es procedente la probatoria la solicitud de inscripción y las coordenadas que se han dibujado del predio encajan o no se superpone a otro predio ya registrado actualmente no se puede no puede ingresar al registro un predio que cuente con una superposición en este caso existen actualmente muchas superposiciones de áreas duplicidad de partida duplicidad de partida pero básicamente el lo que generó este error del registro son lo que lo que les indiqué hace un momento ¿no? las inscripciones antiguas no tenían base gráfica e inclusive inclusive puede alguna persona presentar documentación técnica inclusive con coordenadas UTM que cuente con algunos errores que tengan que ser corregidos ¿no? porque hay muchas personas que llegan al registro o llegan a la notaría y dicen bueno a mí el registro me está observando que dice que existe una superposición de áreas pero mi inmueble no se superpone ningún otro yo no estoy invadiendo a nadie ni nadie me está invadiendo a mí entonces en este caso estamos apreciando que existe una formación incorrecta gráfica no es un un error en la realidad no existe una invasión o una superposición material sino lo que existe es una superposición gráfica tendrá que corregirse también al mismo nivel no al nivel gráfico a través de la presentación este o los mecanismos correspondientes para poder adecuar la realidad material a la información gráfica que obra en el registro público la doble inmatriculación no esto es este justo lo que les acababa de decir no eh actualmente es muy complicado que una un predio este va a inscribirse ya existiendo una partida registral es muy complicado si es que la primera inscripción cuenta con su información gráfica cruzada ¿no? pero si hay posibilidad de que ingrese al registro un predio que ya está registrado porque el título archivado de este primer predio inscrito de la primera inscripción no cuenta con los suficientes elementos que permitan publicar espacialmente en la base gráfica del registro en este caso se puede generar una duplicidad de partida ¿no? que tendrá que seguramente verse también a través de los procedimientos que ya es señalado hace un momento ¿no? en este caso va a ser la experiencia registral bueno actualmente que se le denomina la unidad registral el órgano competente para poder determinar la existencia de las duplicidades de partida también hacer el caso que no media oposición o también los casos en que sea cierre de partidas cerrando una compatible en este caso podrá también la unidad registral a través de una resolución que es el documento que concluye el procedimiento administrativo de cierre de partida por duplicidad podrá realizar esta cancelación de asiento con este acto administrativo ¿no? les recuerdo que como ya les había indicado de mediar oposición a este procedimiento este procedimiento deja de ser un procedimiento administrativo no contencioso por lo tanto el registro tendrá que dar un paso al costado y remitir al poder judicial para que este sea el organismo competente para dilucidar qué partida se va a cerrar bien este ahora hablemos un poco sobre la modificación física del predio dentro de la hay varias formas como un predio puede modificarse físicamente en el registro de predios de surgir una modificación de área una variación producto de distintos actos ¿no? uno de los más frecuentes es el caso de la desmembración o la independización de los predios y para esto nosotros tenemos que tener en cuenta en principio cuál es la naturaleza del predio porque según la naturaleza del predio se ha establecido un procedimiento distinto o requisito distinto mejor dicho ¿no? estamos hablando de predios urbanos entonces entendemos lógicamente que el competente para realizar el procedimiento de independización de subdivisión el organismo competente es la municipalidad ¿cierto? entonces la municipalidad será el organismo la municipalidad competente será quien vise los planos de ubicación planos de localización planos de subdivisión la memoria descriptiva será la municipalidad quien realice la avisación y también adicionalmente a eso la municipalidad tendrá que emitir una resolución municipal subdivisión que si bien es cierto ya no hay requisito para presentarlo en el registro público si lo es en el caso de predios urbanos el anexo F del formulario único de habilitaciones urbanas en donde se señala el número de resolución municipal ya o sea no es que ya no sea requisito para el trámite si lo es pero no se tiene que presentar porque para presentar el formulario el anexo F del formulario único de habilitaciones urbanas tendrá que señalarse el número de resolución municipal en dicho documento no entonces este esto hay que tenerlo en cuenta para evitar cualquier inconveniente del registro bueno bueno si no si no lo han señalado en el formulario entonces tendrás que presentar la resolución municipal al registro para que registro público haga o inscriba la la subdivisión cuando se trate de predios urbanos cuando hablamos de predios rurales ya en este caso la municipalidad ya no sería competente para realizar la la independización sino en este caso tendría que realizarse los trámites en los gobiernos regionales en sus direcciones regionales de competentes en estos casos hay requisitos también distintos según la situación del predio rural porque y según su ubicación lo más relevante en estos casos es poder determinar si el predio rural se encuentra o no en una zona catastral a partir de eso podemos determinar qué documentos podemos presentar si está en zona catastrada entonces simplemente traeremos los certificados de código catastral para poder realizar la independización del predio rural pero si está en una zona no catastrada no existe código catastral en este caso se tendrá que presentar los planos con las coordenadas respectivas coordenadas UTM se tendrá que presentar también el certificado negativo de catastro y toda esa documentación tendrá que ser firmada autorizada por un verificador catastral que tiene que estar inscrito en el registro público entonces estos son los aspectos a tener en cuenta en el caso de las independizaciones ya sea un bien de naturaleza un inmueble de naturaleza urbana o un inmueble de naturaleza rural cada tipo de bien existen unos requisitos claramente establecidos en el reglamento de inscripciones del registro de predios otra modificación física del predio representa la acumulación dentro de los requisitos esenciales para la acumulación vamos a encontrar que esta acumulación sea realizada por el mismo propietario ya entonces esto es algo a tener en cuenta no si yo de repente tengo con un familiar un lote mi familiar tiene un lote al costado no pueden decir mejor lo acumulamos y nosotros tenemos un lote más grande para los dos no es así que para acumular como requisito esencial es que el lote sea del mismo titular y los dos lotes son tuyos puedes acumular ahora otro requisito esencial y básico es que exista solución de continuidad entre los predios acumular que quiere decir eso sean predios abundantes para poder acumular por un sentido común por lógica yo tengo que tener predios colindantes y así van a dejar de tener o van a dejar de ser identificados por las áreas migéneas para empezar a ser identificados por la sumatoria de ambas áreas y por lo tanto se tendrá que señalar los nuevos linderos y las nuevas medidas perimétricas consecuentemente la nueva área que será el predio acumulado ahora existe alguna excepción acaso para que se pueda realizar alguna acumulación sin existir la solución de continuidad bueno si hay una excepción y básicamente esta excepción la podemos encontrar en aquellos casos de los que se refiere la propiedad horizontal la propiedad horizontal es lo que ahora bueno antes se le llamaba propiedad horizontal ahora se le llama régimen de propiedad exclusiva y común en estos casos hay para que sea más conocido el caso de los edificios existe áreas de propiedad exclusiva existe áreas de propiedad común son las áreas comunes las escaleras terrazas algunas este zonas de tendales bueno según como se haya establecido en el reglamento interno se va a poder determinar si es que cuáles son las áreas de uso común y lógicamente cuáles son las áreas las áreas de propiedad exclusiva serían en otras palabras los departamentos en los casos de los edificios la zona exclusiva de los propietarios en esos casos les decía que existía una excepción porque se podría acumular una cochera que está en el primer piso con un departamento que está en el cuarto piso como podemos ver este claramente no existe una solución de continuidad porque la cochera de tuve de piso no está pegada al departamento del cuarto piso ¿no? pero por la por el principio de la unidad funcional ¿no? que esa cochera corresponde al mismo propietario del departamento probablemente cuando le vendieron le vendieron en dos partidas registrales entonces el propietario podrá realizar la acumulación para que el área destinada de la cochera pueda acumularse a su área de propiedad exclusiva siempre y cuando se haya determinado en el reglamento interno que las cocheras sean de uso común si es de uso exclusivo y yo soy propietario de un departamento de otro piso y no existe solución de continuidad en ese caso si podría acumular presentando este caso la excepción al requisito esencial de la solución de continuidad que tienen que tienen que tener todos los predios para realizarse para realizar la acumulación ¿no? ahora lo que tienes que presentar lógicamente son tus documentaciones técnicas ¿no? ¿cuál es el área de los lotes que va a acumular y cuál es el área del lote resultante ¿no? cuál es el área del lote resultante para eso los usuarios además de adicionalmente a los planos de ubicación y localización van a tener que presentar también una solicitud con firma certificada notarialmente en la que indique cuáles son los lotes que está acumulando y cuál es el área resultante ¿no? este documento con firma certificada de todos los titulares registrales conjuntamente con la documentación técnica se va a presentar al registro y se y el registro va a dar como resultado la este como dos alternativas ¿no? uno mantener una partida registral de alguno de los lotes dependiendo cómo se haya hecho el planteamiento de la documentación técnica o de repente también como alternativa puede dar que se cierren esas dos partidas registrales se abra una nueva con la nueva área con la nueva denominación ¿no? esas son las opciones que se tienen a la hora de este realizar una acumulación de acumulación de áreas ¿no? otra otra alternativa este otra alternativa u otra forma de modificación física del predio este se da con la declaratoria este de fábrica ¿no? esta declaratoria de fábrica puede ser actualmente por dos dos formas una este en vía de regularización que se podrá hacer con la ley 27157 las modificatorias actualmente han ampliado este el paso para poder realizar vía regularización las declaratorias de fábricas porque antes hace unos años solamente se permitía realizar construcciones realizadas hasta el año 99 pero algunas modificaciones ya se ha ampliado y en consecuencia es uno de los procedimientos más utilizados para realizar la declaratoria de fábrica pero la norma a tener en cuenta para el procedimiento ordinario actual para declarar una fábrica tendría que ser la ley 29.090 que a diferencia de la declaratoria de fábrica vía regularización que es en este procedimiento donde donde el verificador común tiene un rol preponderante porque va a dar un informe técnico un informe técnico este que va a sustentar esta declaratoria de fábrica no va a autorizar prácticamente bajo su responsabilidad y va a dar va a hacer la indicación que en efecto la construcción se ha realizado por el monto o fechas en las que se está realizando la declaración la 29.090 es el procedimiento que se debería seguir actualmente ya para aquellas construcciones que se van a realizar en estos tiempos porque ahora ya si tú vas a hacer una construcción vas a tener que contar con tu licencia de edificación entonces es ahí donde actúa esta ley 29.090 donde se cuenta con la licencia de edificación con la obra hace la valorización también y se va a realizar no con el verificador común sino ante la municipalidad respectiva que te va a realizar la visación de los formularios correspondientes y también la visación de los planos de declaratoria de fábrica que se van a presentar eso es diferente a la declaratoria de fábrica otra modificación física este del pedio la encontramos con la rectificación de áreas la rectificación de áreas bien este esta rectificación de áreas se puede realizar tres tres formas la rectificación judicial la rectificación notarial y la rectificación por mutuo acuerdo entonces este en el caso de la de la rectificación por mutuo acuerdo en este caso va a bastar la intervención del titular del bien con la intervención de los propietarios de los predios colindantes en este caso este tipo de rectificación no es un procedimiento notarial es básicamente un mecanismo rectificatorio de áreas que este va a permitir que el propietario de un bien y el propietario de los predios colindantes se reúnan en una notaría firme en una escritura pública y declaren que no existe afectación a los bienes a su propiedad por lo tanto autorizan en otras palabras la rectificación de las áreas es distinto al caso del procedimiento notarial en el procedimiento notarial si es un proceso procedimiento no contencioso dirigido por el notario en la que se exige algunos requisitos para que pueda proceder y se va a contar también al ser como un procedimiento va a tener que realizarse las publicaciones para ver si es que hay existe alguien que se pueda oponer al procedimiento si alguien se opone al procedimiento deja de ser un procedimiento no contencioso por lo tanto tendrá que recurrir al poder judicial para realizar la rectificación de área un elemento de vital importancia un requisito de vital importancia exige el procedimiento notarial para poder realizar una rectificación de área es la presentación de una certificación registral que indique que no existe superposición con predios colindantes entonces tendríamos que preguntarnos cuál es ese documento registral que indique la no superposición en la práctica podemos saber nosotros que se refiere a la búsqueda catastral porque no no se ha establecido en el tupa o no se ha determinado algún otro certificado de no superposición entonces al la la norma al indicar de esta manera tan sencilla esa expresión entonces la única opción que nosotros tenemos para presentar ese documento es presentar una búsqueda catastral lo que no es otra cosa que una publicidad compendiosa que se va a pedir al registro público que se van a presentar planos con coordenadas memoria descriptiva para que el registro pueda realizar la ubicación espacial de dicha información gráfica que se ha ingresado para ver si es que se superpone o no con algún predio registral o en todo caso que te indique que no existe antecedente registral de ese predio entonces ese resultado que es certificado de búsqueda catastral va a ser utilizado en este procedimiento de rectificación de áreas a nivel notarial entonces está está claro que solamente va a proceder en aquellos casos en donde no exista la superposición de áreas se ha establecido también que este procedimiento notarial tiene dos opciones de rectificación y para una de ellas se ha establecido este requisito la primera es si el área se va a rectificar de un área mayor a un área menor entonces en este caso la norma no te exige como requisito el certificado de no superposición pero si es que tú vas a realizar una rectificación de área de un área menor a un área mayor en este caso si te exige la presentación de ese certificado de no superposición que como ya les indiqué en la práctica sería el certificado de búsqueda catastral es que ese certificado te indica que se superpone con otro preescrito la vía el vía procedimiento notarial no se va a poder realizar ya solo se va a tener que recurrir a la sede judicial para poder realizar la rectificación o por mutuo acuerdo existen unas posiciones encontradas del tribunal registral en donde se ha establecido en algunos casos que si es procedente la rectificación por mutuo acuerdo aún existiendo superposición y hay otra sala que ha indicado lo contrario eso es lo que se debe evaluar y calificar muy bien entonces volviendo al caso de la rectificación de área por mutuo acuerdo se debe dejar constancia que este si no es un procedimiento notarial a diferencia del otro procedimiento ya señalado sino que es un mecanismo de rectificación y la ley exige en estos casos la intervención de todos los colindantes existe también he visto algunas resoluciones del tribunal registral que ha indicado que solamente deben intervenir los solamente deben intervenir los colindantes que son potencialmente afectables dice la norma ¿cuáles son los potencialmente afectables? de repente los que podría en otras palabras tener alguna discrepancia respecto a la superposición o no de las áreas entonces aquí en este caso hay que tener en cuenta también no estoy muy de acuerdo con esta resolución porque la ley sí en este caso ha establecido la intervención de todos los colindantes porque esta intervención de colindantes de cierta manera va a sumar en peso para reemplazar a un procedimiento y va a sumar seguridad jurídica a partir de la declaración de cada uno de los intervinientes si yo no hago intervenir a tres de los colindantes e interviene solo uno entonces según mi perspectiva el espíritu y la norma no se estaría cumpliendo pero bueno esa es la posición que ha tenido el tribunal registral entonces habría que evaluarlo ahí en este caso muy bien y también hay hay muchas algunas alternativas en los casos de rectificación por mutuo acuerdo por ejemplo que pasa si es que uno de los lados el colindante es una calle cuando recién salió este tema de la rectificación de áreas hace muchos años se encontraban algunas observaciones de los registradores que desean como el colindante es una vía pública entonces tiene que intervenir como colindante es el estado entonces este eso era muy complicado que el estado intervenga en una escritura pública rectificación de área mutuo acuerdo de un particular imagínese es algo casi imposible entonces este yo creo que válidamente si el tribunal registral en este caso si hizo bien al adoptar reiteradas resoluciones que la rectificación de área por mutuo acuerdo que tenga por colindante a una vía pública en la cual se haya presentado documentación técnica visada por la municipalidad esa habitación debe ser entendida como un acto administrativo con presencia del estado esto es al visar la municipalidad los planos correspondientes está prácticamente dando luz verde a este procedimiento prácticamente manifestando su manifestando la indicación de que no existe ningún inconveniente la vía y no hay una afectación a la vía pública porque de lo contrario no existiría una visación municipal si estuviera recayendo los planos presentados sobre una área que está enmarcada dentro del plano urbanístico entonces en ese sentido si ha sido acertado me parece la intervención del tribunal registral para aquellos casos donde el colindante es una vía pública este bien otro caso que otro aspecto que debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de cualquier tipo de rectificación de área este se realiza a nivel notarial o llega al registro público estas rectificaciones de área no representan en realidad una modificación física del predio ya esto que significa si yo tengo un área un predio materialmente de 100 metros y al costado yo he visto un área de 20 metros no puedo sumar esos 20 metros o sea este procedimiento no está destinado para eso no se puede cualquier de los procedimientos de rectificación de área están destinados simplemente adecuar una información material o una información real a una publicidad errada a una publicidad equivocada es decir que si yo cuento realmente con un predio de 120 metros cuadrados el registro público lo está publicitando con 115 metros entonces el registro público está publicitando una información equivocada por lo tanto nosotros podemos seguir el procedimiento de rectificación de área ya para que quede claro estos procedimientos no se busca modificar materialmente el área de un bien no adecuar una verdad a la publicidad registral que ha sido realizada de manera equivocada no entonces este es algo que se debe tener en cuenta ahora en el caso del mutuo acuerdo entonces si existe un acreedor protegido por una constitución de una hipoteca tendrá acaso que intervenir este acreedor para dar conformidad a esta modificación de área por mutuo acuerdo bueno entonces tenemos que regresar a cuál es el sustento de esta rectificación ¿no? y este indicar que reiterar no se está modificando el área no se está ampliando el área ni reduciendo un área real un área material simplemente se está corrigiendo un error en la publicidad registral del área que siempre he tenido ya entonces ese es el tema que hay que tener en consideración para este evaluar si alguien quiere realizar un un tipo de rectificación de área entonces esto es básicamente lo que respecta al rectificación por mutuo acuerdo y la rectificación este judicial y notarial de áreas que estábamos conversando bien hemos conversado este un poco sobre sobre la base objetiva del predio y ahora este tendríamos que hablar sobre la base subjetiva ¿cuál es la base subjetiva este cuál es la base subjetiva del 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 registro de predios ¿no? ya hablamos que la base objetiva del registro de predios evidentemente es el predio la finca ¿no? hemos conversado ya este la sobre el predio la descripción del predio rectificaciones de de áreas ahora nos toca hablar un poco sobre la base subjetiva ¿cuál es la base subjetiva del registro de predios? es el titular inscrito ya es el titular inscrito registral va a representar la base subjetiva del registro de predios entonces este quienes pueden ser titulares registrales puede ser este claramente una persona natural o una persona jurídica ¿no? ahora cuando estas personas intervengan para este realizar alguna transferencia tenemos que tener en cuenta que si es una persona jurídica tendríamos que acreditar claramente que la persona que va a actuar en su representación tenga las facultades para realizar determinado acto ¿no? una persona jurídica lo usual es que sea el gerente general quien lo represente así lo establece su estatuto pero también en los estatutos en muchos estatutos se establecen protecciones adicionales o facultades distintas ¿no? puede que el estatuto restrinja al gerente a realizar transferencias y lo otorgue la facultad de repente al subgerente o es más establezca algunos mecanismos de protección como por ejemplo las firmas mancomunadas para determinar para que pueda firmar en determinados casos ¿no? esta evaluación del titular registral implica también y se extiende hacia las facultades que se han otorgado para los representantes de las personas jurídicas porque eso es algo que se tiene que evaluar si tiene facultades para hacer la representación hay muchos casos básicamente ocurre en las personas jurídicas sin fines de lucro mayormente en las asociaciones que las personas que intervienen o quieren intervenir no cuentan con las facultades porque su periodo de vigencia o de funciones ya ha concluido ¿no? entonces en este caso hay que ser muy cuidadosos para realizar bien la revisión de las facultades vigentes de los representantes y evidentemente si se trata de una persona natural evaluar que tenga capacidad para otorgar un acto jurídico tenga la capacidad para firmar un contrato ¿no? también puede al igual que la persona jurídica o una persona natural también puede actuar representado ¿no? para lo cual si se trata de una representación para la venta de un inmueble tendrá que tener una representación por instrumento público ¿no? por escritura pública es el requisito este esencial para que el poder funcione en estos casos de la transferencia ¿no? que el poder sea por escritura pública ¿cuáles son los principios relacionados a la a la titularidad registral existen varios principios que están principios registrales recogidos en el código civil y también el reglamento general de los registros públicos están relacionados directamente al titular registral uno de los principales es el principio del tracto sucesivo ¿no? este el artículo 2015 del código civil ha establecido que este ninguna inscripción salvo la primera se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde manda ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer con o qué significa este principio del tracto sucesivo a la hora de la calificación registral que hacen los registradores la evaluación que hacemos los notarios a la hora de realizar una escritura pública este principio de tracto sucesivo es decir tenemos que acreditar la cadena de transferencias desde el titular registral hasta el último transferente ¿no? hasta la última persona que va a realizar la transferencia eso es acreditación del tracto sucesivo ¿no? si A realiza una transferencia B y B luego hace una transferencia C pero B no cuenta con inscripción registral y C quiere inscribir su propiedad en este caso se va a exigir como requisito previo que se inscriba la primera transferencia para que B parezca como título registral y así este último adquiriente que C pueda registrar su este a registrar su propiedad ya entonces eso es el 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 principio de tracto sucesivo ¿no? vamos a acreditar la cadena de transferencias para que desde el titular registral se acredite la titularidad hasta la última persona que va este que va a realizar la transferencia bien otro este otro tema otro principio este que está relacionado directamente al titular inscrito es el principio de fe pública registral ¿no? ¿qué es lo que nos dice el artículo veinte catorce del código este civil nos dice lo siguiente ¿no? el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece como como facultad para otorgarlo mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule presinda resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro este bien justo esto ya lo habíamos comentado este casi al inicio de la exposición estamos casi ya en la parte final pero al inicio hablamos un poco de la fe pública registral en donde indicamos que el sistema registral peruano el sistema registral peruano ha dotado de una seguridad jurídica para aquellas personas que contratan en base a la fe del registro es decir aquellas personas que confían en la información que el registro les brinda van a ser protegidas ¿no? van a tener un derecho superior aquellas personas deciden tener sus contratos en forma clandestina por no decirlo de otra manera es decir tú celebras un contrato y la escritura lo guardas bajo la almohada entonces no lo escribes una persona que es diligente hace un contrato firma una escritura pública realiza una compra venta y si va al registro lo inscribe entonces esa persona que fue diligente va a tener una protección legal va a ser protegida por el estado y en este caso del tercero de buena fe pública registral inclusive declarándose la nulidad ¿no? de un contrato anterior inscrito esta persona que ha confiado en el registro inscribe su titularidad lo ha hecho de manera onerosa lo ha hecho de buena fe ¿no? este desconociendo la inexactitud del documento anterior entonces esta persona reúne todos los requisitos para ser un tercero fe pública registral un tercero que va a tener que ser protegido aún que haya declarado la nulidad del acto jurídico celebrado con anterioridad o el acto previo al acto jurídico que este ha celebrado entonces va a ser protegido va a tener una protección este legal entonces este ahora otro principio este relacionado al al titular registral al titular inscrito es el principio de la oponibilidad no está delimitado como principio pero básicamente tiene la misma la misma esencia o los mismos rasgos que el principio de la fe pública registral ¿no? este que diferencian pues que el principio de la fe pública registral es un le llama este en la doctrina del tercero latino al de la oponibilidad del tercero germano ¿no? este la fe pública registral es una relación lineal ¿no? A le vende a B y B le vende a C si se resuelve el contrato de A a B se mantiene su derecho porque ha inscrito su derecho y ha tenido buena fe y ha sido título oneroso pero en el caso de la oponibilidad lo que nos dice el artículo 20-22 es lo siguiente ¿no? para poner derechos reales sobre inmuebles a quienes también tengan derechos reales sobre los mismos es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad de aquel a quien se opone entonces ¿qué es lo que significa la oponibilidad en el registro de previos? la que se puede entender el ejemplo más típico de este caso es el caso de la doble venta ¿no? como les indiqué hace un momento a diferencia de la fe pública registral en este caso no es una relación lineal no es una relación transversal ¿por qué? porque regresando al mismo ejemplo de A, B y C en este caso A va a vender un inmueble a B el mismo A vende el mismo inmueble a C es decir una persona vende un bien mismo bien que le vendió a C ¿no? entonces el mismo bien que le vendió a B perdón lo vende a C entonces en este caso estamos hablando del típico caso de la doble venta ¿no? entonces aquí el registro va a proteger aquella persona que inscriba primero su derecho entonces este estamos hablando de que el que inscribe su derecho va a convertir en el titular registral el titular registral como elemento de la base subjetiva del registro de pre esta persona que es el titular registral evidentemente va a tener todas las facultades inherentes al derecho de propiedad ¿no? algo que exista pues alguna restricción que se pueda dar al mismo derecho de propiedad ¿no? me ocurre una medida cautelar de no innovar por ejemplo ¿no? eso sí sería una restricción que emana del poder judicial en la que se indica a los titulares que se abstengan de realizar transferencias sobre bien lógicamente cuando estamos hablando de bienes que acarrean un proceso litigioso un proceso judicial pueden existir otras limitaciones pero que no impiden la transferencia por ejemplo si un inmueble está embargado si el inmueble está embargado no quiere decir que sea eso una imposibilidad para la transferencia si se puede transferir pero lógicamente la transferencia que se va a realizar se va a realizar con todas las cargas el adquiriente no solamente adquiere el inmueble sino también va a adquirir las cargas que están registradas en inmuebles si se ejecuta ese embargo así se haya hecho cinco transferencias va a sufrir las consecuencias de ese embargo porque ha sido un embargo que también ha tenido protección con la inscripción registral que ha inscrito antes de las transferencias posteriores y por lo tanto no va a perder su eficacia persecutoria entonces estos embargos van a poder cumplir con su con su finalidad así cambie de titularidad así el deudor ya no sea titular esto mismo va a suceder con el caso de las hipotecas la persecutoriedad de la entidad financiera del acreedor va a seguir así cambie de titular en este caso este el se va a poder ejecutar también entonces este el titular registral va a poder realizar todos los derechos inherentes a la propiedad algo que como ya se los indica hace un momento existan restricciones se haya otorgado no en sede judicial para este mismo este derecho este bien esto ha sido lo que he preparado para el día de hoy espero que haya sido claro y evidentemente estoy puesto a resolver algunas dudas que hayan quedado en el camino y estoy este no sé si existe alguna interrogante alguna duda los escucho doctor doctor hayan hecho durante la clase varios de los participantes algunas consultas podemos cierro la partita bajo no escucho podemos responder primero a las preguntas que se han realizado en el chat por favor ya vamos a verlos ya vamos a responder a las preguntas que estamos leyendo aquí me dice pero a qué se deben las duplicidades de partida justamente lo expliqué en la exposición la mayoría de duplicidades de partida se han generado por cuanto el catastro registral que en buena cuenta no es un ente generador el registro no es un ente generador de catastro no es un catastro formal sino es básicamente una base gráfica el registro utiliza para ayudarse para sus inscripciones es un catastro perfecto porque se ha generado en base a la documentación gráfica la documentación técnica que se ha presentado desde tiempos inmemoriales estamos hablando de predios por ejemplo que se han inscrito en los años 60 en los años 70 evidentemente no había la tecnología que existe ahora para identificar a una poligonal de un predio con coordenadas UTM antes ni siquiera se presentaban planos o los planos que se presentaban eran simples dibujos meramente esquemáticos que no te dicen nada de coordenadas o las descripciones de los predios han sido un poco genéricas si tú revisas partidas registrales hasta la actualidad se aprecian que cuando te hablan de los linderos te dicen por el costado derecho con el fondo del señor Rodríguez por el lado izquierdo un camino carrozable que va entonces son elementos que no permiten realizar una identificación plena del inmueble más aún que no han contado con la documentación técnica idónea a su inscripción con los segundos actos se está actualizando la base gráfica pero las duplicidades precisamente la mayoría de duplicidades se debe básicamente a que ha existido una deficiencia técnica cuando han ingresado este predios antiguos ¿no? también puede que se hayan dado también en tiempos no tan antiguos en tiempos actuales por algunas deficiencias en la información gráfica que se haya presentado ¿no? si se ha presentado una información distinta a la realidad ha generado una información equivocada luego ha ingresado una este un área correcta y luego al realizar la actualización de la información gráfica ha dado como resultado una duplicidad de partida entonces esto es algo que se puede superar a nivel administrativo pero ya si tiene mayores complicaciones va inclusive llegar hasta el poder judicial ¿no? entonces a ver vamos a vamos a seguir leyendo las preguntas buenas noches ¿se puede inscribir dos embargos sobre un mismo bien? ¿se puede inscribir más de un embargo uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿no? embargos aquí lo que ya este va a empezar a tallar el aforismo jurídico primero en el tiempo primero en el derecho salvo pues ya algunas cuestiones ya de fondo el tema de beneficios sociales que tienen más a veces también tienen más derecho que otras medidas cautelares otros embargos en este caso se va a dar prioridad al embargo que se haya escrito primero pero es que puede existir más de un embargo lógicamente hay muchas propiedades que valen cientos mil soles cuatrocientos mil soles los embargos a veces se hace por un monto de cincuenta mil el segundo embargo se hace por otro monto de treinta mil inclusive los embargos tributarios que hace la SUNAT también la misma SUNAT porque hace procedimientos distintos embargan reiteradas oportunidades un mismo bien y se puede realizar varios embargos sobre un mismo bien acá lo único que tenemos que tener en cuenta es el tema de la prioridad ¿no? que se va a tener que realizar a la hora de este a la hora de ejecutarlo ¿no? si este ejecuta un embargo entonces el segundo este el segundo demandante va a tener que acceder también ahí al proceso va a tener que apersonarse ¿verdad? este con el precio también de la adjudicación del remate que se haga también se cobre este la deuda que ha dado origen al embargo ¿no? eso es existe ahí un orden de prelación de este acreedores también pero si es perfectamente posible que exista más de un embargo en la propiedad ¿no? a ver dice que existe una inscripción y matriculación de un predio del cual quedó caduca por pasado los 30 años ¿a quién existe el derecho registral? a ver este claro aquí hay un error en la concepción del tema ¿no? porque las inscripciones registrales no caducan las inscripciones las inmatriculaciones no caducan lo que caducan son las las anotaciones preventivas que nunca tuvieron un carácter definitivo entonces una inmatriculación así tenga 30, 40, 50 años imagínese pues qué sucedería si por un predio tiene 30 o 40 años pierde el derecho de propiedad entonces estaríamos hablando pues de todas las inscripciones que se caerían a la borda ¿no? entonces las inscripciones no caducan un derecho de propiedad inscrito tal cual no caduca las anotaciones preventivas actualmente tienen el plazo de un año de caducidad pasado ese plazo de pleno derecho ya este asiento no tiene validez porque es una anotación preventiva ya salvo exista también normas especiales que otorgan un plazo distinto ya entonces este por ejemplo de repente hay acá una confusión con el tema de las cargas y gravámenes ¿no? la ley 26.636 si no me equivoco es la ley que otorga las posibilidades de realizar la caducidad de los asientos de gravámenes de los embargos y de las hipotecas eso sí eso sí caduca siempre y cuando se haya por aplicación temporal de la norma en el caso por ejemplo de acreedores que sea una entidad financiera hasta el año dos mil cinco si no me equivoco ha sido el dos mil ocho que se modificó este la ley del sistema financiero en la que ya se indicó ya los las hipotecas a favor de la entidad financiera se ha determinado que no son susceptibles de caducidad sin embargo si el plazo de caducidad que son diez años los cuales se les debe sumar el el plazo de la obligación por ejemplo el crédito fue por para pagarse en veinte años la ley de caducidad nos indica que es el plazo de diez años veinte más diez años computa esos treinta treinta años y sumado a ese plazo hasta antes de la fecha de la entrada de vigencia de la norma si caduca la norma una cuestión de aplicación temporal de la norma pero volviendo a la pregunta en el caso de derecho de propiedad no no caduca el derecho de propiedad en todo caso hace algunos años el tribunal registral este dio la posibilidad de la desinmatriculación del predio ¿no? una persona por su propia voluntad desinmatricula un predio el derecho le asiste como ya es un predio que no estaría inscrito a esa parte pertinente cualquier persona interesada que presente documentos que acrediten titularidad base gráfica podrá inscribir su propiedad sin problema otra vez dice doctor la SUNAR es el ente de supervisión y regulación de los predios en los registros públicos no bueno no la SUNAR no es un ente supervisor en realidad de los registros públicos no supervisa la propiedad no obliga la inscripción es más aquí hay que tener en cuenta un principio básico y elemental del procedimiento registral que es el principio de rogación este principio de rogación indica que todas las inscripciones que se realizan son a pedido de parte es decir si tú no vas al registro y presentas tu título o a través del notario lo haces el registro no te va a decir oye tienes este predio por favor inscríbelo no porque porque volvemos a la parte introductoria de la exposición en principio el estado peruano el sistema peruano no es un registro obligatorio de inscripción tampoco es un registro constitutivo ya entonces por lo tanto el registro va a operar siempre y cuando el ciudadano vaya y le toque la puerta al registro solicitando la presentación de un acto jurídico esto se llama principio de derogación que dije para todo el trámite registral existen sus excepciones claro la rectificación de error material sin sin que se lo pidan el registrador tiene que corregir porque es un error del registro el caso de la hipoteca legal también la cual se puede determinar el precio no ha sido pagado totalmente ha sido pagado con dinero del tercero o no ha sido pagado entonces ahí el registrador de oficio realiza la inscripción de la hipoteca legal lo demás los actos son a petición de parte atendiendo al principio de derogación contemplado en el código civil y en el reglamento general de los registros públicos a ver vamos a leer la siguiente pregunta doctor buenas noches como dijo para la inmatriculación si hay superposición gráfica según registros públicos el usuario cómo podría subsanar si tiene su escritura y observado por parte de registros públicos este es un temita muy interesante en el caso del saneamiento de bien entonces acá tú tienes una una opción en realidad si tú este tú este tienes un área que está superpuesta a un predio registrado lamentablemente no vas a poder acceder al registro respecto a esa porción pero puede que la superposición sea parcial entonces el camino que tú tienes aquí en este caso es renunciar a esa área haciendo una escritura pública de renuncia de área y por ejemplo tú tienes un terreno de 300 metros y se superpone dos metros con tu colindante no o este o cinco o diez metros o veinte metros se puede superponer no entonces este registro te dice no puedes ingresar porque hay una este hay una superposición con un predio este escrito entonces tú lo que puedes hacer es hacer una escritura pública de renuncia de área de esos 30 metros para que puedas obtener la inscripción de los 270 metros que quedan pero no se va a generar una superposición eso está claro algo que exista por ahí un error en alguna medición pero la regla general ahora es que no el registro no te va a generar una superposición que tú escribas tu derecho eso representa ya un título incompatible por el principio de prioridad excluyente ningún título incompatible a uno inscrito podrá registrarse ya entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta para tu pregunta acá hay otra pregunta que me dice ¿a qué se refiere la subdivisión con obras o sin obras? a ver vamos a ver hacía algo así decía la pregunta no moví a ver ¿a qué se refiere la subdivisión con obras o sin obras? que no se confunden a los procedimientos registrales una cosa es la subdivisión que tú vas a partir materialmente por decir un lote de terreno inclusive también una casa puede hacerlo pero con sus entradas determinadas y otra cosa es el caso de la habilitación urbana una habilitación urbana tú tienes dos etapas una etapa que es el proyecto una otra etapa que es la etapa de la recepción de obras finales esta recepción de obras se va a dar evidentemente cuando ya el habilitador haya entregado las obras ya se cuente con los servicios básicos de luz agua desagüe por lo tanto las entidades competentes de la supervisión a la revisión y constaten y den indicación a la municipalidad para que pueda emitir la resolución de la sección de obras para que tú puedas ya describir de manera definitiva tu habilitación urbana pero en el caso de la subdivisión no tiene que haber obras porque podemos hacer una subdivisión de terreno y sin obras no tiene nada que ver puede decir subdividir un terreno si es que tiene alguna construcción o algo también que tenga su entrada independiente cada lote pero no tiene nada que ver con la subdivisión y a eso está básicamente relacionada al procedimiento de habilitación urbana buenas noches doctor mi consulta es la siguiente el tribunal registral revocó una observación a fin de que el área de catastro informe si existe superposición preexistente el área de catastro emite su informe y lo remite al registrador un día del vencimiento del asiento de presentación cómo hacer valer mi derecho de apelación si prácticamente ya venció el plazo el plazo el registrador o el registrador o uno emite la observación este claro el tema de la preexistencia de la superposición es muy importante para el caso de las subdivisiones ¿no? porque en aquellos casos en donde se realiza una subdivisión y ya el predio que se va a subdividir ya tiene una superposición eso no puede ser un obstáculo para que el registro te diga es que al existir superposición tú no puedes subdividir no lo pueden hacer porque esa superposición ya es preexistente o sea va a estar aún así se divide en dos lotes un predio de mayor extensión entonces no va a variar en nada la situación simplemente que se va a tener que cumplir con la subdivisión en este caso lo que yo veo es que ha habido sí una demora por el área de catastro de repente por el tema de la no sé si es de la pandemia o que puede suceder pero yo lo que te sugiero es presentar un escrito pidiendo una prórroga del asiento de presentación debido a que el reglamento general de los registros públicos también establece la posibilidad de que a través de una resolución administrativa se puedan dar prórrogas excepcionales precisamente en aquellos casos en los que ha existido una demora injustificada o de repente el acto es un acto complejo o ha estado mucho tiempo en el área de catastro entonces lo que yo te sugiero ahí es presentar tu documento solicitando la prórroga del título atención a que tu derecho sea visto perjudicado acá hay una buena pregunta de la señorita Jacqueline segunda pregunta se puede hipotecar se puede hipotecar un predio cuando la partida registral de manera genérica dice predio urbano ubicado en Ayacucho frente al pasaje sin nombre solo se establece área cuando el artículo 1100 del código civil establece el requisito para la inscripción de la hipoteca que el bien inmueble esté específicamente determinado claro es un requisito esencial que el bien esté plenamente identificado y plenamente determinado acá en la controversia según mi perspectiva pasa en determinar si es que esos elementos que se cuentan en la partida registral son suficientes para identificar al predio acuérdate que el contrato de mutuo con garantía hipotecaria nace con la intervención de un acreedor este acreedor tiene ciertamente unos mecanismos previos para el otorgamiento del crédito hipotecario que va a resultar en una hipoteca entonces y uno de los requisitos previos es la verificación del inmueble entonces puede que el inmueble si esté identificado claramente que simplemente exista una deficiente información en la partida registral entonces esta información puede actualizarse a partir de la misma información con la que se cuenta en el archivo registral para lo cual se tendrán que pedir las aclaraciones correspondientes o en todo caso obviamente este acto podrá realizarse un procedimiento de determinación de área cilinderos si es que esto no está plenamente determinado pero buena pregunta vamos a ver otra dice buenas noches doctor cuáles son los requisitos para escribir la la división y partición de un inmueble de tres pisos y una vez ya una vez que está inscrita la asociación intestada allá esto es una situación muy usual a nivel notarial y a nivel registral si ya está inscrita la asociación entonces pasamos ya a la determinación de los aspectos del inmueble ¿no? ya hecha la asociación en el registro personal se tiene que hacer el traslado de su inmueble intestada al registro de predios una vez que se ha hecho el traslado al registro de predios los herederos del causante van a reemplazar en la titularidad al fallecido al causante ¿cierto? hasta ahí estamos claro ahora una vez se hace este traslado van a quedar como copropietarios ¿no? entonces esto necesita aquí un acto adicional al de la división y partición si tú me estás hablando de que es un inmueble de tres pisos entonces tú lo que tienes que constituir es un régimen de propiedad exclusiva y común ¿ya? porque acá evidentemente no se va a poder partir como una subdivisión tienes que constituir un régimen de propiedad exclusiva y común ¿no? en donde se establezcan áreas de zona exclusiva como departamentos y áreas comunes una vez que se ha determinado cuáles son las áreas de propiedad exclusiva y cuáles son las propiedades de uso común se podrá hacer la división y partición la que tú puedas hacer este régimen de propiedad exclusiva y común es requisito esencial realizar la declaratoria de fábrica haces la declaratoria de fábrica conjuntamente vas a tener que presentar un reglamento interno y con eso vas a poder constituir tu régimen de propiedad exclusiva y común y una vez que ya tienen sus partidas independizadas ya pueden hacer su división y partición el departamento tal le toca a tal persona el departamento segundo piso esta otra ¿no? esa va a ser la solución que le vas a dar a tu consulta a tu pregunta también es otra pregunta interesante una consulta cuando una persona adquiere un bien remate público se inscribe ese derecho de propiedad sobre el bien pero aparece posteriormente el bien tenía un proceso de dar suma del dinero dicho bien puede volver a ser rematado bien si hablamos de un proceso de dar suma de dinero es un proceso ejecutivo es un proceso ejecutivo necesita un embargo para que pueda ejecutarse ¿cuál es la consecuencia de la adjudicación de un bien por remate público? no solamente es la declaración de titularidad del postor que se adjudicó el bien en remate sino que también trae como consecuencia la cancelación de todos los asientos de cargas y gravámenes todos los asientos anteriores es decir cuando el titular registral que ha adquirido por remate adquiere la propiedad lo adquiere limpio porque con el mismo remate se cancelan todos los gravámenes y cargas existentes entonces de ahí en adelante hay un nuevo titular así existe un proceso de obligación de la suma de dinero hay un nuevo titular registral y para trabar embargo no lo van a poder hacer porque ya existe un nuevo titular que no es el titular que seguramente era el deudor así que por ese lado no te preocupes no hay ningún inconveniente buenas noches si mi consulta es la siguiente si tengo un predio que registralmente tiene un área pero físicamente área construida el área es mayor responde a este caso de rectificación de área bueno hay que diferenciar el tema del área construida ojo es un término ya es distinto el tema de rectificación área construida estamos hablando de puedes construir dos, tres pisos esa es área construida lo que tú tienes que tener en cuenta es el área ocupada que es el área del terreno el área del terreno difiere el área real el área registrada entonces ahí sí puedes hacer cualquiera de los procedimientos que he explicado hace un momento de rectificación de área evidentemente el área construida es algo distinto porque a más edifiques más área construida va a haber así que es lógico que haya más área construida que área registrada porque se está construyendo y muchas veces no se declara la fábrica y la descripción de la declaratoria fábrica no va a implicar la ampliación de área del terreno sino la ampliación del área construida nada más ¿cómo hago para escribir una propiedad por pisos? es la misma respuesta constituye tu régimen de propiedad exclusiva y común con eso ya podrás disponer las unidades de resultados hay dos preguntas interesantes muy buenas noches doctor Bejerra ¿qué sucede si el área de catastro no puede determinar de manera gráfica la existencia de duplicidad de las partidas cuando de la evaluación de los documentos se colige que se trata de una duplicidad de partidas compatibles ya que se trata del mismo este predio la misma área y propietario en este en este en este caso la unidad registral es el área competente pueda disponer el cierre de una partida por duplicidad compatible bien es cierto no se ha establecido técnicamente pero si se ha determinado claramente que se trata del mismo predio por la descripción de cada partida registral así que en este caso si la unidad registral podrá realizar el cierre de una de las partidas tendrá que ser la partida menos antigua la que se va a cerrar y va a permanecer la partida más antigua segunda pregunta del mismo Diego Martínez también es interesante las resoluciones emitidas por el tribunal registral son vinculantes no en realidad no son vinculantes lo que lo que es vinculante es los precedentes de observanza obligatoria esos precedentes de observanza obligatoria que se dan en los plenos este del tribunal registral pueden bueno a ver les explico un poco este tema se dan los plenos registrales del tribunal registral y cuando se toman acuerdos pueden ver como consecuencia un precedente de observanza obligatoria cuando hay una mayoría calificada o unos acuerdos plenarios los primeros vinculan a todo el sistema registral es decir registradores vocales los precedentes de observanza obligatoria es como una norma es como como si el reglamento de inscripción de registros predios o reglamento general te lo dijera porque esta jurisprudencia se convierte en norma los acuerdos plenarios los vinculan a los vocales que han celebrado a ellos los vincula pero no a los registradores las resoluciones del tribunal registral tampoco vinculan los registradores pero no deja de ser cierto que son instrumentos que coadyuvan a una adecuada calificación no porque ha sido revisada por un órgano colegiado y es muy lógico y muy válido que los registradores sustenten sus pronunciamientos en resoluciones del tribunal no siendo precedentes o utilizados en las esquelas de observaciones o de repente son utilizadas para propiciar la inscripción de un tipo ya no son vinculantes pero si son herramientas que se utilizan para una adecuada calificación los precedentes sí ya a ver vamos a ver si hay otra más a ver ya me pasé esta ya la contesté el tribunal registral es la última instancia de las propiedades en litigio bueno no diría yo de las propiedades en litigio no sino es la segunda y última instancia del procedimiento administrativo una es que la observación no convierte en litigioso al predio no simplemente estamos hablando de que hay un pronunciamiento un procedimiento registral tú no has encontrado acorde entonces puedes optar por recurrir a la segunda instancia pero no es la segunda instancia del predio en litigio sino es la segunda instancia del procedimiento registral segunda y última instancia luego de eso queda ya el órgano judicial tercera pregunta frente a una apelación a la observación formulada por el registrador el tribunal registral la revoca y dispone que se inscriba la robatoria siendo así comentario merece si el registrador efectuó la inscripción contraviniendo lo dispuesto por el tribunal registral sería posible de alguna responsabilidad funcional de ser así cuál sería el procedimiento claro ahora lo que dice este el tribunal registral ya dispone ordena al registrador la inscripción no podemos no pueden los registradores dejar de lado este lo ordenado por el tribunal si les pone la inscripción y no inscribe obviamente hay una responsabilidad funcional ¿no? entonces ya los mecanismos son los que crean inconvenientes pero es difícil que un registrador no acate lo dispuesto por el tribunal registral porque es la segunda instancia ¿no? este obviamente si es que el tribunal de repente hay una observación el tribunal confirma ahí pueden recurrir al órgano judicial ¿no? ya hay un procedimiento contencioso administrativo pero si lo que dice el tribunal en un determinado caso ojo tiene que ser en el mismo expediente en el mismo título si ese título es apelado entonces este el tribunal registral ordena la inscripción el registrador tiene que inscribir ¿no? lo que sí no puede hacer el registrador es que en otro título en otro expediente en otro caso él tiene que inscribirlo necesariamente porque en una resolución del tribunal este similar fue ese criterio ¿no? eso es un caso distinto son muchas las preguntas vamos a ver el tema de la hora ¿qué comentario le merece si en el proceso de calificación el registrador a cargo del título cuestiona los fundamentos de una resolución administrativa y la plasma en una observación bueno resolución administrativa es genérico ¿no? los registradores no pueden calificar el el fondo de un procedimiento administrativo es más hay un precedente observación obligatoria que indica que no puede entrar a la calificación de los procedimientos administrativos sino simplemente a la adecuación capacidad del órgano emisor a la adecuación de la partida registral y otros aspectos formales que si pueden ser observados no debería pues este no hacer anunciarse sobre el fondo de un procedimiento administrativo pero si voy a hacerlo por la forma vamos a ver otra a ver acá me están haciendo una pregunta sobre impugnación del testamento que ya es otro temita distinto pero de todas maneras te comento que en el testamento el testador va a tener el tercio de libre disponibilidad entonces si es que otorga un testamento a título legatario y está comprobado que sobre la tercera parte no habría inconveniente pero si ya este ha ido más que ese patrimonio más que la tercera parte obviamente que se puede cuestionar en vía judicial se puede solicitar la nulidad del testamento en vía judicial esta pregunta que me hace Jacqueline es muy interesante en realidad bastante interesante pretendo hacer una independización de una fracción de un predio matriz cuya área es mayor a 12.000 metros cuadrados la municipalidad me exige hacer la habitación urbana sin embargo el predio registralmente está escrito como urbano desde el 2007 y sobre este se paga un impuesto predial de varios propietarios claro se han ejecutado obras de agua desagüe pistas veredas es muy importante esto porque lo que tenemos que tener en consideración es que si nosotros entramos a la definición que es la habilitación urbana vamos a encontrar que la básicamente la definición es la transformación de un predio rústico urbano el proceso de conversión de un predio rústico rural urbano eso es el proceso de habilitación urbana si es urbano entonces no no tendría no este exigirte este requisito pero ya pasa también por un tema de la de la evaluación que se haga si fuera de predio rural urbano yo lo tendría claro tendría que hacerse la habilitación urbana hay muchos casos que para imitar el tema de los aportes se trata de sacar la vuelta a la norma lo hacen como subdivisión entonces eso sí está mal estás afectando a los intereses del estado de la de la colectividad del público si estamos ante un predio urbano yo sí tengo ahí mis dudas ¿no? en este caso ya es un predio urbano lo normal considero yo que ya no te deberían decir eso porque estamos hablando de que es un predio urbano los propietarios de unidades inmobiliarias no inscritas que conforman una quinta pueden establecer un reglamento interno sobre sus áreas comunes pese a que esas unidades inmobiliarias no están inscritas para escribir dicho reglamento interno en un tipo de registro no no se puede escribir así lo puedes hacer ¿no? para un tema como un reglamento interno la subdivisión como quinta exige no exige la inscripción de la declaración de fábrica pero si exige la inscripción de ese reglamento interno para que sea considerada como tal tiene que identificarse plenamente cuáles son los lotes resultantes independizados y establecerse la especie de servidumbre ahí en la quinta para que se termine cuál es el área de uso común que será el pasaje para todos ¿no? entonces tienes que hacer la independización para que lo puedas registrar de lo contrario no lo vas a poder registrar la última pregunta puede ser si uno de los compropietarios ha construido en la parte del frontis calle y los demás compropietarios no tienen acceso a la misma claro ahí ya tendrías que accionar judicialmente ojo que cuando hablamos de copropiedad estamos hablando que son propietarios de cuotas ideales ya de porcentajes de participación no estamos hablando que son porcentajes de porciones materialmente determinadas ¿no? eso se va a hacer recién cuando se haga la subdivisión y la división y partición o la propiedad específica común y la división y partición ¿no? entonces en este caso sí yo creo que pueden con su justo derecho los demás compropietarios realizar las acciones judiciales correspondientes para recobrar el uso y disfrute de su derecho inherente a la propiedad que es la posesión ¿no? pueden ejercer sus derechos posesorios evidentemente tienen que hacer tienen que accionar ¿no? como ya ha pasado por lo que me doy cuenta ya mucho tiempo tiene que hacerlo ya ya este judicial bien esto ya ha sido este todas las consultas nos hemos extendido un poquito de lo que se había establecido y bueno ha sido un gusto para mí poder participar en este evento espero que haya sido claro he tratado de resolver todas las dudas y bueno muchas gracias por la por la invitación muchas gracias estimado doctor también agradecer a todos los participantes doctor muy amable gracias ajá queremos agradecer también a todos los participantes por tomarse el tiempo de aprender y obtener mayor conocimiento de usted muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana y también un buen fin de semana a todos los participantes muchas gracias doctor muchas gracias a ustedes chao gracias gracias Gracias.